¡Hola, viciados y viciadas! Bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal. Soy Vi y estamos aquí en un nuevo vídeo de Mitopia para la Nintendo 3DS. Vamos a continuar justo donde la habíamos dejado. Estábamos aquí con la gran Sabia Sammy y con nuestra querida Iris y justo habíamos perdido a nuestra Pandi. Hemos perdido a Lin y hemos perdido a Natalia, no sé dónde se han metido. Así que vamos a continuar por aquí. Espero que os guste mucho, mucho el vídeo. Ya sabéis que podéis ayudarlo con un like enorme, ¿de acuerdo? Espero que los demás estén bien. Tanta preocupación me tiene en vilo. A ver qué está pasando. ¡Mientras tanto! ¡Oh, de nada sirve quedarse aquí como un pasmarote! ¡Andando! ¡Uy, se quieren mover Lin y Natalia! Pero no os vayáis muy lejos, ¿eh? ¿A la posada? Ahora muevo yo a Lin y a Natalia. ¡Cómo mola! Pero no tengo mucho dinero para darles. 1.600. No tengo dinero. Lo siento, Natalia. A ver, recreativos. A ver, vamos a hacer una rueda. No nos dan dinero. Bueno, abanico pizza. Quizás si tenemos abanico pizza y nos toca una vez, luego lo podemos volver a hacer y lo podemos vender. Y así tenemos dinerito. ¡Ahí estamos! ¡Abanico pizza! ¡Felicidades! Premio al canto. Te llevas abanico pizza para Lin. Y a ver cuánto le sube. De 40 o 46. Oye, pues sí. Pues sí que está muy bien. Fíjate ahí. Con una pizza, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Cómo mola! Me gusta, me gusta, me gusta. Y podemos volver a hacerlo. Of course, ¿eh? Porque si nos toca otra vez el abanico pizza, pues lo vendemos y nos dan dineriquis. Dineriquis que son muy bien y muy bien bonitos para toda la familia. Y ahora no nos tocarán dineriquis. ¡Oh, billete vacacional! Bueno, pues que se vayan de vacaciones. Ahí estamos. Vamos a Natalia. No hay nadie con que... ¡Oh! Bueno. ¡Oh! Claro, mil de dinero cada vez con billete vacacional. Pues ya está. Ya tenemos el chollo hecho. Vamos a jugar otra vez. Vamos a jugar otra vez. Ahí estamos. Porque están separadas. Están en habitaciones separadas. O sea que nos viene de lujo lo que acabamos de hacer porque nos toca abanico pizza. O nos toca el billete vacacional y lo vendemos. Así que venga, perfecto. Ahí está. Un arma, abanico pizza. La vendemos, por supuesto. Ahí estamos. ¿Y cuánto nos da? ¿Cuánto dinero nos da? ¡Mil trescientos gragmas! ¡Madre de Dios del amor hermoso! Pues seguimos haciéndolo al menos un par de veces más. Y ya lo dejamos en el vídeo este de no hacemos más ruedas. No os preocupéis. Continuaremos con la victoria para que nos juntemos todos, como tiene que ser. A ver, 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 a ver. ¡Eh, eh, eh! Billete vacacional. Ahí estamos. Y conseguiremos mil de dinero. O sea que nos viene de lujo. Venga, Natalia. No se puede ir con nadie. Hemos vendido los billetes y nos dan mil de dinero. Pero, oye, mira, en un segundo cinco mil de dinero. Y una última vez antes de continuar. Ahí estamos. Y la verdad es que esto es una buena estrategia. Me gusta, me gusta el poder hacer esto. Porque nos dan dineritis. Dineritis. Y venga, mil trescientos más pa' la saga con el abanico pizza. Así que, perfecto. Felicidations. Premio al canto. ¿Te llevas un abanico pizza? ¡No! No se lo damos igual. ¿Te vamos a venderlo? Por supuesto, mil trescientos. Tenemos seis mil de dinero. Y ahora sí que sí. Puedo comprarle cositas a Natalia. Que creo que quería un atuendo. ¿No? Ahí estamos. Natalia quería una coraza cachas. Así que todo tuyo. Y espero que vuelva con la coraza cachas. Que nos ha costado muchísimo. Ahí estamos. Coraza cachas. Y a ver, ¿qué color? ¡Uy, naranjita! Me gusta mucho la coraza cachas. Me gusta mucho, 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 mucho. Así que venga, vamos a continuar. Vamos a darles de papeo. Que no sé yo si querrán algo de papeo o no. Los PMs. Pues se lo vamos a dar a Lynn. ¡Wow! ¡Menudo manjar! ¡Madre de Dios! Pues venga. Si le encanta. ¡Menudo manjar! Ahí les damos a tope. Y porque ya no le podemos dar más. A Natalia no se lo vamos a dar. Porque no creo que le guste mucho. Así que vámonos. ¡Partamos! Vámonos de aquí. ¡Fuerra, fuerra! Y venga. Posadiña. Descansad, chicas. Que tenéis que juntaros con nuestro querido viciarlo. ¡Oh! ¿Ahora qué hacemos? ¡Ah! Continuamos desde aquí. ¡Ah! Eso me gusta. Eso me gusta. Fíjate. ¡A por todas! A todo trapo. Lo que ahora no controlaremos los ataques, ¿no? O sea, atacarán ellas solas, supongo. Menudo susto nos pegó aquel derrumbamiento. Ya. Y para colmo nos hemos separado del resto. ¿Tú crees que habrán seguido adelante? Supongo que sí. Venga. Póngámonos en marcha. Tienes razón. Seguro que nos reencontramos más adelante. Así se habla. Hombre, claro que os vais a encontrar conmigo otra vez. Por supuesto. ¡Of course! No sé. Venga, vámonos. Lo veo todo con otros ojos. ¡Ajá! Y a ver. Un camino que se bifurca. Vamos a seguir recto. Estoy que me caigo. Cuando tienes razón, tienes razón. A ver qué pelean. Supongo que no controlaremos la batalla. Supongo que nunca le hemos controlado la batalla. Comenzar. Venga, ¿gustáis? Sí, atacan ellas como me imaginaba. Ellas dos solitas ante el peligro. Venga, atacar rápido. Prudente. Y no tenemos a la gran sabia Sammy. O sea que ahí están ellas dos contra el peligro. ¡Oh my god! Que le ha robado la pizza y se la ha comido, ¿eh? ¡Dame eso! Ya está. Ya se ha mentalizado. Vamos ahí. 62. Madre mía. Qué poderosa es. ¡Kia! Es que claro, si no tenemos nuestra arma, poquito vamos a hacer. ¡Oh my god! Pero podemos usar los aleros. Podemos usar los aleros. Sí, 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 sí. Pues venga, vamos a usarle los aleros. Y venga, que ataquen. Está difícil la cosa. Venga, venga, venga. Ahí está, turno de la momia ignia. Uy, nos quita bastante vida, ¿eh? Es que claro, tiene muy poquito ataque porque no tiene su arma. ¡Oh shit! ¡Protege! ¡Yo me encargo! ¡Oh, y está! ¿Cómo la protege? ¡Gracias! Ahí está. Si es que son más buenas las dos. Natalia y Aileen la harían. Un momentín está cargando su energía. Vale, a ver, ya está. Ya está. Vamos a darle los aleros. Porque como me las maten, la vamos a liar parda. Y como tenemos bastantes PVs. Ahí estamos. Ataca, chicas. No bajes la guardia. Ahí, ahí, ahí. Espero que Natalia... Ahí estamos. Ataque al fuerte, al poderoso. Escupe la arma. Y ahí está. Lynn la recupera. Y venga. Continuamos. Rescate 631. Ahí está. Venga, venga, venga. Vámonos. Vámonos, victoria. Ahí estamos. Y el camino, la verdad, es que es bastante largo. Así que no sé por dónde nos llevará. Parece que hubiera desayunado arcoiris y purpurina. Hmm. ¿Qué cosas más raras dices? Tengo que soltar esto o reviento. A veces Lynn se mete el dedo en la nariz cuando cree que nadie está mirando. No le he dicho nada por educación, pero tonto. ¿En serio, Natalia? Natalia es como que está todo el rato ahí diciendo cosas. Estoy como una lechuga. Madre mía, están muy locas estas chicas, eh. Y venga, un cofrecillo. Bien, ahí está. Recuperamos un poquito de gragmas que habíamos perdido con la compra de la armadura cachas. Y una posadiña que ahora ya supongo llegaremos a la zona donde está viciarlo. O a la derecha y luego ya llegaremos a la zona donde está viciarlo. Ahí estamos. Venga, gastar gragmas. A ver qué quiere Lynn. Un vestido de lana. Oh my god, si es que no dan abasto con los vestidos. Es que se compran un vestido cada dos por tres. Ahí está. Y se lo vamos a equipar. ¿En qué colorcito? Bueno, madre mía, un amarillo con la pizza y todo. Qué bien le queda. Le queda estupendamente, eh. No podemos decir lo contrario. A ver, y vámonos a darles de comer. A ver qué quieren. O si es que había algo que le quieren. Mira, los PMs. Esto le encanta. O sea, que se lo vamos a dar para que le suba. Ahí está. Y ataque magia. A ver, vamos a subir. Ataque. Le subirá el ataque y la magia nos da igual. Está bien. It's good. It's good. It's fine. Vamos a partir. Y vámonos directamente a ver si nos juntamos con nuestra Chupipandy. Que ya tenemos ganas de... Esto de que la Chupipandy se me bifurque cada dos por tres. O que me la roben. Anda, vamos por el cofre. Amigos. O sea, ¿podemos ir al cofre? Pues vamos a ir al cofre. Aunque no sé yo si podemos ir nosotros solos. O tendríamos que haber ido directamente a por viciarlo primero. Y luego por el cofre. Eso no lo sé yo. Pero espero que esto sea solo un cofre. Perfecto, perfecto, perfecto. Abanico, cuchillas. What the fuck. ¿Qué cosa más chula? 52 de ataque. Madre mía, ahí con las cuchillas. Ahí que nos va a reventar el Pokken. Me rugen las tripas. Todo saldrá bien. Sí, sí, todo saldrá bien. Ahí tenéis enemigos. Ahí, para que los encontréis. No veas, me ha gustado. Me gusta el abanico ese, eh. Venga, Linn, ataca a 22. Bueno, oye, no tiene mucho ataque. Pero cuando haga los ataques especiales supongo que atacará bastante más. 33, uno menos. Y ahora venga, vamos a por la momia fea que nos va a quitar. Nos quita el arma, Natalia. ¿En serio? Dame eso. No me lo puedo creer. Toma ahí en todo el panzote. Prudente. Un momentín. Ahí está, se protege. Ya está. Ahí está, se ha mentalizado. 33. Oye, pues no está nada mal. Escupe el arma. Asquito. Sí, da mucho asquito, Natalia. Todos hemos pasado por ese momento en que se nos comen el arma. Y nos la escupen, creo, eh. Que de todas las chupipandies que tenemos. Y venga, continuamos. Y una posadiña. Y luego ya nos reuniremos con Viciarlo y con Iris. Que están ahí esperando. Expectantes. Y ahora que me va a decir que no, no podemos dejar de jugar ahora. Hay que seguir jugando. Que llevamos solo muy poquito rato. A ver. Gastar Gragmas. No quiere nadie Gragmas. Papear. Y yo creo que se quieren juntar. PV y magia. Pues venga. No le ha gustado, en serio. What the fuck. Pues bueno. Y vamos a ponerlas juntas. Porque quieren estar juntitas, si no me equivoco. Ahí estamos. Sí que querían estar juntitas, hombre. Por supuesto. Estaban las pobres separadas. Obviamente quieren estar con alguien. La la li la la la. Que me encantas. Ahí está. Está cantando ahí. Se hacen más amigas aún. Conociéndose. Ahí está. Que os hagáis amiguitas todas. Que toda la chupipandie se lleve bien, sobre todo. Y nada, Viciados. Espero que os esté gustando mucho, mucho el vídeo. Si os está gustando, le podéis dar un like enorme para apoyar el vídeo. Ya lo sabéis. Ya siempre lo digo en cada vídeo. Para que lo sepáis. Que podéis apoyarlo gracias a un like. Y dejando vuestro comentario, si queréis. Y venga, vámonos con Viciarlo. A ver qué nos encontramos aquí. ¡Anda! Pero si es... ¡Eolin! Me echabas de menos. ¡Otra vez la chupipandie! Menos mal que estáis bien. La pandilla se ha reunido. Reunited. Ahí juntitos saltando. Y van en una posada todos juntos. Vale, vamos a poner... Aquí mismo, Natalia. Descansan. Descansen. Y venga. No quieren nada. No quieren papeo. Quieren recreativos. A ver qué hay en los recreativos. Hábito panadero. Tarta de queso. Bueno, mira. La tarta de queso a lo mejor nos puede ir bien para papeo. Porque ya sabéis que el papeo siempre nos viene bien tener bastante. Sí. Nos toca tarta de queso, ¿no? Ah, pues no. Pues nos toca un plátano PV. What the fuck. Yo pensaba que nos tocaba la tarta de queso. Pues no. No queremos jugar otra vez. Nos queremos ir porque queremos rescatar a la chupipandie original entera. Que hemos rescatado solo a tres personas. Necesitamos rescatar a más gente. Fíjate. Ahí estamos. Todos en la chupipandie. Madre de Dios del amor hermoso. Qué bonitos que están todos ahí con la chupipandie. Y a ver el camino hacia dónde nos lleva. Oh my god. Esto no acaba nunca, viciados. Este, el volcán churrasco este, no acaba nunca. Y será muy largo. Ya veréis cómo creo que se va a ser muy largo. ¿Qué secretos tendrá Sammy? Pues no lo sabemos. Y a ver qué nos encontramos por aquí. ¡Uy! Algo en el suelo. ¡Un caramelo PM! ¡Olé! Pues nos viene de lujo un caramelo PM ahora mismo. La verdad. Continuamos, chicos. Esta es mi ropa preferida. Ya, claro. Ahora llegarás a una posada y querrás otra ropa. Y a ver qué nos encontramos aquí. ¿Eh? ¿Qué es eso? Suena como un gruñido. A lo mejor es un perro. O una jauría de lobos. Hay que andar con cuidado. Ese gruñido me recuerda. ¡What the fuck! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cerbero, el guardián del inframundo. Eso me pasa por hablar. En serio tenemos que pelearnos contra Cerbero. Pero si vamos a morir entre terribles sufrimientos. Madre mía, Cerbero ahí con sus caritas. Madre de Dios del amor hermoso. Y tiene caras, tiene doble caras, ¿no? ¡Poder divino! ¿Y esto? Salero aura desbloqueado. ¿Qué es esto? Sazona a alguien con este salero para infligir más daño. ¡Oh! Por eso ha despertado en ti el poder del salero aura. Aura. ¿No? ¿Es aura o aural? ¡Ah! Mamporros de aupa. A los enemigos no les gusta. Es como echarle sal en las heridas. Olvida eso. No he estado a la altura. Me estoy quemando sin ideas. Lo dicho, salero aura. Haces mucho daño. Jojojo. Etcétera. A ver. ¡Oh! Fíjate cómo mola. ¿Qué es eso? Madre mía. Están a tope. Estoy on fire. ¡Olé! Venga, ataca. Ataca bien duro, ¿eh? 76. Madre mía. Así que mete, ¿no? No la liéis, ¿eh? ¡Miedo! ¡Oh! ¡What the fuck! Pero nos atacan también bastante duro, ¿eh? Vamos a poner a Iris. No. ¡Ah, no! Claro, ahora están cambiados de orden. Ahora es Natalia la que va a primera. ¡Venga, venga, venga! ¡Yuhu! ¡Oh, my! ¡Oh, my! ¡Oh, my! Saleros, saleros. Vamos a darle saleritos, saleritos para ti. Saleritos para allá. Para que no gasten muchos PMs. De momento. Y venga, vamos a atacar bien duro. Estoy on fire. Pues sí, a ver si es verdad que estáis on fire. Salta, salta, salta. 52. Madre mía. ¿No disponible? ¿En serio? ¿What the fuck? O sea, ataca con lo que quiere. 108. Despierta. Bien, 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 bien. Vale, vamos a sacar a Natalia del... Del... Del deste, del santuario. Y están todos que, vamos, que están chupipandis. Permíteme que te ayude, hombre. Por supuesto. Rayo. Y, ojo al dato, porque voy a usar el salero del aura. Ahí está. Aura activada. Ahí están todos. Bien, 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 bien. ¡Yuhu! Están muy locos. ¡Ole! Se emociona demasiado. Toma ahí, 76. Dale bien duro. Turno del Cerbero. Oh my, oh my, oh my. No, pesadilla, Iris. ¡No! Iris, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? No hagas eso. A ver, vamos a enviarla al santuario, ¿no? Ah, no, ya está recuperada. Lo único que se le ha ido el deshate este. ¡Ole, ole, ole, ole! Está muy loca. 55. Y venga, no disponible. Venga, combate automático. No, no quería hacer combate automático. ¡Vamos! ¡Atacar bien duro! 152. ¡Madre de Dios del amor hermoso! ¡Ole! Natalia, ataca fuerte, ataca fuerte, Natalia. 83. Me gusta, me gusta que ataquen tan fuerte. Lo que no sé yo cuánta vida tendrá el Cerbero este. A ver cuánta vida le queda. Vale, le hemos quitado bastante vida. O sea que vamos bien, vamos bien. Están muy locos. ¡Uh! ¿Qué es esto? ¿What the fuck? ¡Oh my God! Hasta aquí hemos llegado. ¡Amable! A ver qué va a hacer. ¡No abandones! ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! Que suba la afinidad. ¡Y que suba un poquito más! Hombre, me hubiera ido de lujo. A ver. Están bastante fastidiadillos. Así que voy a gastar todos los... Los... El salero. El salero este. Venga, 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 venga. Iris, que si quiere curar a alguien, pues que cure a alguien. Porque si no vamos apañados. Que me deshado todo bien. Madre mía, pasó la emoción. Pero ataca bien duro también. Ataca bien duro. ¡Ole! Se emociona demasiado. Dale bien duro. 90, joder. Pasó la emoción. Así que ya podemos hacer una lluvia de proyectiles, por ejemplo. Venga, dale duro, dale duro. ¡No, no, 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 no! No tenías que haberle dado. Vamos a caldear el ambiente. Y a ver cuánta vida le queda a Cerbero. 112. Ah, vale. Le queda poquita vida. ¿Todo bien? Mantente alerta. Manteneos alerta. Darle bien duro al enemigo. Que va a ser complicado. Pero lo conseguiremos. Viciados. Lo conseguiremos. Cuento mucho en mi Chupipandi. Y vigilad. ¿Por qué? Como nos maten. ¡Uy, uy, uy, Iris! Cúrate. Cúrate, cúrate, Iris. Que la vas a liar como no te cures. Pasó la emoción. No podrán conmigo. Vale, no. Lluvia de proyectiles. Y a ver, a ver, a ver. Dale, 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 dale. Uy, 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 uy. Que la voy a liar, que la voy a liar. Saleros no tengo, ¿verdad? No. Incluso si muere Iris tenemos el salero de la vida. Que nos puede ir bien. Venga, ataca, 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 ataca. Curación. ¡Olé! Gracias, Gran Sabia Sammy. Y curación. Y me cura a mí. Madre mía, vaya combos. Vaya combos. Nos hemos curado ahí mutuamente. Vamos, Lin. Ataca bien duro. 39. Ahí estamos. ¿Y cuánta vida tiene este hombre? Bueno, este Cerbero. No me ataques, no me ataques, no me ataques, no me ataques. Oh, shit. Natalia ha caído. Natalia ha caído. Oh my god. A ver, ¿qué podemos hacer? Estoy un poco nervosio. Vale, Natalia vamos a resucitarla por si acaso me mataran a mí. Que al menos esté Natalia viva. Y voy a hacer un ataque normal. Voy a hacer un ataque normal. Venga, vamos a hacer ataque normal a Cerbero. Ataca bien duro, por favor, viciarlo. 58. ¡Bien! Ahí estamos. La hemos resucitado a Natalia por si acaso. Por si lo hubiéramos liado. Tres caritas. Ajá, ajá. Gracias. ¿Pero son de nuestra Chupipandi esas caritas? No me he fijado, eh. No me he fijado si eran de la Chupipandi y las caritas. ¡Uf! Experiencia adicional. Vale, se la vamos a dar, pues, a Natalia, que es la que tiene menos vidilla. Menos experiencia. Menos nivel, por cierto. Y a ver. ¡Oh! ¡Sí! Eran las caras de nuestra Chupipandi. Y decía Jomsoraman, pero no estaba muy seguro. Fijaos, aquí están todos. ¡Suuu! ¡Suuu! ¡Qué alivio! ¡Madre mía! ¡Qué ganas de veros! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Tucho, Naguito, Escualo! Os tengo, vamos. Escuala, ahí está listo. Y se unen a la pandilla. ¡Anda a viciarlo! ¡Somos libres! ¡Viva! ¡Te debemos una! ¡Olé! Y tanto, estos rescates no son coser y cantar, precisamente. ¿Decías algo? Nada, nada. Estaba pensando en voz alta. El resto de la pandilla sigue encerrada en el castillo del archimago. Preferiría salir pitando de aquí, pero no quiero quedar mal. Vamos al rescate. Si unimos nuestras fuerzas, nada podrá pararnos. Pues, arreando, que se me están durmiendo los pies en marcha. Luego nos alcanzas, ¿vale? ¡Viciarlo! ¡Hasta la vista, artista! Naguito y compañía van a recuperar fuerzas a una posada. Vale. A ver que eche las cuentas. Sí, ya hemos rescatado a 6. Con una pandilla tan nutrida, podrás salir de los atolladeros sin mí. Y que lo digas, son de lo que no hay. En tal caso, me tomará un merecido descanso. Me vendrían bien unos días de asueto en la playa. Buena suerte, viciarlo. Gracias por tu ayuda. Vale más que los gragmas. ¡Hola, gran Sabia Sammy! Gracias, gran Sabia Sammy. Gracias por acompañarnos en esta aventura. ¡Qué guay! Y hemos recuperado a 3 miembros más de la pandilla. Tucha, Squalo y a Naguito. ¿Y los podemos tener a todos? Vamos a poner a Squalo aquí arriba. Vamos a poner a Natalia con Squalo. Vamos a poner a Naguito con Iris. Naguito e Iris van juntos. Y a Tucho lo vamos a poner de momento. Bueno, a Tucho lo podríamos poner con este. Pero bueno, nos falta un personaje más. Madre mía, pero es que ahora querrán un montón de cosas. Lapislazuli. Venga, hombre, madre mía. Toda la pandy junta, eh. Naguito se ha comprado eso y nos vamos a quedar sin dinero, eh. Equipamos. Pero claro, ahora la duda es a quién nos llevamos a nuestra aventura, ¿no? Supongo porque tendrás que elegir. Squalo, ¿qué quiere? Una Daga Garfio. Pues venga, la Daga Garfio se la vamos a comprar a Squalo. Squalo ha comprado una Daga Garfio. Pero se la vamos a equipar. Y Iris. Buah, es que ahora va a haber un nombre de... Un lío de nombres. Porque hay un montón. Y me voy a liar bastante. Venga, vámonos con Iris, que quiere. Oh, 1300. Pero no tenemos Gragmas. Así que no podemos darles nada más. Vamos a ver qué quieren de Papeo. Madre mía, ataque y magia. Fíjate, ahora tenemos toda la pandia aquí reunida. Vale, a ver quién tiene más magia. Hombre, Naguito. En su tiempo. A ver, es que claro, ahora tenemos dos magas, ¿no? Qué guay, pero es que esto... Madre mía, no lo ha gustado, no lo ha gustado. Pero esto está muy guay porque ahora a ver cómo... ¿A quién seleccionamos en la pandi? Bueno, iremos turnándolos. A ver, a ver cómo lo hacemos ahora. Vale, o sea, ahora tenemos que elegir. Pues va, mira, por ejemplo. Por ejemplo. ¡Qué indecisión, viciados! ¡Qué indecisión! Madre mía, madre mía. Mira, nivel 11, nivel 11. De momento vamos a meter a... A ver, dejadme que lo piense, eh. Que es que esto cuesta. Voy a meter a dos que curan. Voy a meter a Iris y a Naguito, que son los que curan. De momento a Tucho, a Asqualo y... Y Lin. Bueno, es que los iré rotando porque sí, cada uno son buenos dentro de cada uno de su ámbito. O sea, que está bastante bien. Pero bueno, vamos a continuar por aquí. A ver hacia dónde nos vamos. Hacia dónde nos dirigimos. Menudo episodio, viciados. O sea, menudo episodio. Vamos a entrar aquí. Y ya en breves lo vamos a dejar. Cumbre del volcán. Ole, ole, ole. Fíjate, el viaje continúa que nos deparará hoy el destino. Pues no lo sé, cuánta razón. Madre mía, qué emoción que ganas. Fíjate, no está Chupipandi. Ese castillo da muy mal rollo. Seguro que es el del archimago. Ha llegado la hora de acudir al rescate. Y de paso le cantaremos las 40 a ese dichoso archimago. Uy, qué emocionados están todos. Madre mía, con el castillo. Madre mía, la que nos van a repartir. Espero que no me hagan mucho daño, eh. Oye, que me pisas. Venga, enemigos. Vamos a probar ahora el... Es que hay un montón de... Estamos Natalia, Iris y Nagito. Pero lo guay es que tenemos a dos que curan. Porque yo soy bastante manker. Y me pueden dar bastante pal pelo. O quizá nos deberíamos meter con... Con gente que atacara mucho. También sería una opción atacar con gente que tiene mucho ataque. Vaya cierto, Natalia y Keilu. Venga, vamos a atacar con lluvia de proyectiles. Ahí estamos. Y ahora ya atacarán y los matarán. Uy, uy, uy. Hace mocas. No. No la liéis. No la liéis. Vamos, Iris. Dale bien durro. Y nos queda uno. Madre mía. Nos queda uno. Y venga, Natalia. Ahí va con 65. Y acabamos. Chupi Pandi 3 con el grito de guerra. Ahí estamos. Ni que sí. Ni me he despeinado. Seguimos. Ahí está. Sube de nivel. Eso es lo que me interesaba también. Subir es de nivel. Porque están flojitos de nivel. Están como muy dispersos en cuanto al nivel. No na, no na, no na. No na, no na. Un cofrecillo. Mil gragmas. Ole. Y habrá que conseguir gragmas fuera de cámara para poder recuperar todo lo que querrán esta Chupi Pandi, eh. Porque esta Chupi Pandi querrá comprar un montón de cosas. A ver qué nos vamos a encontrar aquí. Oh. Explorador inquieto Diamond. Puff. Hace más calor que una sauna en pleno agosto. Tengo la ropa y el sombrero empapadados de sudor. Paj. Y si me la quito todo y me quedo tan campante. Además, no hay nadie que pueda verme. Nosotros sí. ¡Viva el nudismo! No, no, no. Que estamos aquí. Anda, ¿qué tal? Soy yo, Diamond, el explorador inquieto. Qué sorpresa tropezar contigo por estos lares. Para celebrar nuestro encuentro te voy a archivar un secretillo muy jugoso. Sigue el camino invisible para descubrir un tesoro muy, pero que muy cuco. Vale, el camino invisible. Estas son las palabras de una famosa exploradora. Nos vemos por ahí. El camino invisible. Sigue el camino invisible. Pues no sé qué camino invisible será. Ahora nos lo indicarán. Mira, una posadita. Y, viciados, vamos a ir a la posada. Vamos a reposar. Y vamos a dejarlo por aquí por hoy. A ver qué nos dicen. Vale, sí, 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 sí. Vamos a terminar por ahora que tienen ganas de descansar. Así que nada, viciados. Vaya episodio. Hemos recuperado a Naguito, a Escualo y a Tucho. Tenemos ahí nuestra super chupipandy con Natalia, con Lini, con Iris. Y es que están ya casi todos. Nos faltan algunos por recuperar, pero los recuperaremos. Así que espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho. Si os ha gustado, le podéis dar un like enorme. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.